Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Carlos T. Pérez, diputado por la Romana en el Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Laura, muchas gracias. Estoy encantado de volver a estar aquí, don Alberto, don Percio. Estoy a su disposición. El más votado, aunque usted vino como candidato a una cosa, pero después... Candidato a la ficha. Esas son las vueltas que da la vida. Y parece que le fue mejor. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Al final del camino, soy creyente, les decía, fuera del aire. Y creo que Dios tiene lo mejor para uno. Y que a veces uno va por un camino, te encuentras un obstáculo, te forzan a cambiar de vía y te va mejor por la otra vía. Yo pienso que eso pasó conmigo. El este nos deja a unos legisladores carpetosos, por decir lo mínimo. Así que... Bueno, esperemos que en el caso tuyo no sea así. Y también de la Romana. Esa Pedro, de las Romanas... Sí, sí, el este nos tiene en un ejercicio de reflexión. Hay que ver qué significa carpetoso en este contexto. Pero nada, no profundicemos, vamos a darte más tiempo. De Pérez, en el caso de la Cámara de Diputados, en el día de hoy, se espera que el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional sería conocido. Sí, está en la agenda. Está en la agenda de hoy. Está en la agenda para hoy. Se dice que sería aprobado, tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto se convertiría en ley. En el Senado. En el Senado, tal como se aprobó en el Senado, si se convierte en ley, pasa al Poder Ejecutivo, y si él fue el que lo sometió, lo que indica que ya eso sería una ley. Sí, yo pienso que de aquí al viernes ya es una ley. Porque es que... Ya no hoy, sino de aquí al viernes. Bueno, por los trámites que falta, falta, y el de aquí al viernes quiere decir en ese lapso, puede ser incluso hoy. Ah, ok, ok, está bien. Faltan las dos lecturas en la Cámara de Diputados, habría que ver si lo declaran de urgencia, igual que en el Senado. Si eso pasa, ya saldría de la Cámara de Diputados hoy, y el presidente puede promulgarlo hoy, mañana, cuando él quiera. Bueno, él está fuera del país, pero... A partir de ese momento, entraría en vigencia como ley, en los plazos que establece tanto la Constitución como el Código Civil de la República. Una vez se convierta en ley, entonces, dentro de los próximos 15 días, debe ser convocada la Asamblea Nacional para pasar a reformar la Constitución. Carlos, ¿en cuáles de las comisiones está participando la Cámara? Participo en la de Asuntos Municipales, en calidad de secretario. Participo en la de Defensor del Pueblo, en calidad de miembro. En la Junta Central Electoral, también en calidad de miembro. Y participo en la de Derechos Humanos, en calidad de vicepresidente. Y estuve participando, si es que está en el pasado, en la Comisión Bicameral, que estudió el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Carlos, ¿la Fuerza del Pueblo ha tenido una posición donde han insistido de forma permanente en que no estén de acuerdo con la reforma constitucional y que no estén de acuerdo en que sea el momento para una reforma de este tipo? Ante la inminencia de la aprobación de la ley que declara la necesidad de reforma constitucional, ¿cómo va a variar esa posición de la Fuerza del Pueblo? No, no va a variar. Bueno, pero ya cuando esté abierta la Asamblea revisora, habrá que poner la atención al fondo de los temas. ¿Cuáles son los temas que le preocupan a la Fuerza del Pueblo y qué tipo de esfuerzo se va a hacer para modificar algunas de las propuestas que ha presentado el gobierno? Mire, es bastante interesante la pregunta que usted me hace. La posición de la Fuerza del Pueblo, posición con la que a título personal me identifico, es que no hay necesidad de la reforma. Esta reforma tiene cuatro supuestos fundamentalmente. El primer supuesto, petrificar el contenido del artículo 124 para que ninguna asamblea en el futuro pueda modificar la forma de la alternabilidad presidencial, que es dos periodos y nunca más. Entonces, está también la forma de elegir el procurador general. La propuesta del gobierno confunde el Ministerio Público y el procurador general, pero en concreto es que no sea elegido de manera directa por el presidente, sino que sea elegido por el mismo presidente, pero de manera indirecta, a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, con un mecanismo de ratificación en este caso, del Consejo Nacional de la Magistratura. No es un mecanismo de ratificación propiamente, Laura, porque no es como que te lo emociono y que tiene la opción de me lo rechazas o no, porque no presenta ternas, presenta a una persona. Precisamente por no ser ternas es ratificación, no es una selección del Consejo. Bueno, veámoslo así. ¿Pudiera no ser aprobado? Es que no veo el supuesto en que no sea aprobado una propuesta del presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando siempre tendrá mayoría. Y si hay empate, él tiene el voto calificado para el desempate. ¿Pero qué hacer con este tipo de propuestas? Por ejemplo, la posesión de la Fuerza del Pueblo con el tema de ese mecanismo de selección que se ha presentado como un mecanismo de reforzamiento de la independencia. ¿Qué va a ser la Fuerza del Pueblo? ¿Hay alguna propuesta alterna que ustedes tengan en ese mecanismo? Hasta el día de hoy nosotros no tenemos propuesta alterna porque entendemos en principio que no hay necesidad de la reforma. Y segundo, lo que pasó en la Comisión Bicameral es que no hay espacio para el disenso. Tú puedes proponer lo que propongas y te aplastan. ¿Por qué? Porque ellos tienen un 76% de la matrícula de la Cámara de Diputados, un 90% de la matrícula del Senado de la República, lo que significa que no hay ninguna posibilidad de que una propuesta de modificación tenga algún espacio. Recuerde que cuando el presidente se refirió por primera vez a esta reforma, dijo so pena a sus legisladores. Y si ellos hacen la mayoría, es obvio que va a pasar. ¿Por qué usted entiende que sería ilegítimo aprobar esa reforma? La reforma. La reforma. Mira, es que la República Dominicana es un país plural. Y si solo va a votar, como en efecto parece que será el PRM por su número, sí tendrá legalidad. Porque es por número. Dos terceras partes. Si tiene la dos terceras partes, tendrá legalidad. Ahora, la legitimidad social dice que el país no es solo del PRM, es de todos. Y si el país es de todos, la oposición debería tener un espacio en el Congreso y que ese espacio sea respetado en un proceso que nos importa a todos como la reforma constitucional. Pero lo que ha pasado hasta el día de hoy es que todo lo que no se parece a lo que dijo el presidente de la República es respetado. Pero eso ha ocurrido siempre en el Senado, en el Congreso. Siempre. No quiere decir que esté bien porque haya pasado siempre. Bueno, pero ha ocurrido. Ni ha ocurrido siempre. Aquí ha habido ejercicios de reforma constitucional muy abiertos. La reforma de 2010 fue muy democrática. La reforma de 2010 fue muy democrática. Bueno, fue democrática, sí, pero tampoco había la necesidad de esas reformas constitucionales. Mire, si nosotros empezamos a verificar, la reforma de 2010 resolvió muchos problemas del país desde el punto de vista institucional. Empecemos a ver defensor del pueblo constitucionalizado en ese momento. El tema de la ciudadanía que ustedes abordaban más temprano en esa constitución es que se clarifica. El Tribunal Constitucional. En esa constitución también. El Tribunal Constitucional en el 13 se lo interpreta. No, 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 pero se creó el Tribunal Constitucional. Se crea, ah, perdóname, se crea el Tribunal Constitucional, se crea el Tribunal Superior Electoral. O sea, hay algunas conquistas que tiene este país institucionales que son de la reforma de 2010. que es una reforma... Pero la de ahora no trae ninguna conquista. Es una reforma constitucional garantista, sin duda. Pero eso no quiere decir que eso esté petrificado, que aquí no se pueda reformar la constitución a partir de ahí. por un tema de paralelismo de formas, cuando este Congreso constituido en Asamblea vote la reforma a la constitución para que realmente sea petrificado debe ir al referéndum y ellos no han contemplado el referéndum, lo que significa que en el futuro eventualmente se pueden hacer las reformas por un tema por un tema de paralelismo de forma. Si usted no me hizo referéndum para modificarme el artículo 268, me parece que es el que tiene la única cláusula realmente pétrea que tiene la constitución dominicana, hay otras, pero esa lo dice expreso, entonces no le podemos pedir a un Congreso del futuro que para modificar ese mismo artículo que es el único que está cerrado vaya a referéndum, si usted lo hizo ahora sin ir a referéndum. ¿Estaría de acuerdo la fuerza del pueblo si se hace un referéndum aprobatorio para ese cambio constitucional? Sí, nosotros siempre hemos dicho en todas las reuniones y discusiones que si se va al soberano, bueno, para la fuerza del pueblo comprende y acepta porque es el mecanismo que tiene el artículo 272 de la constitución vigente que dice que cuando se van a tocar derechos fundamentales hay que o el procedimiento constitucional que es el caso que se está tocando hay que ir a referéndum. Entonces, esa es nuestra principal queja. ¿Y produciría usted un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe? Es que la constitución nunca puede ser declarada inconstitucional. Podríamos eventualmente y no se avizora que lo vayamos a hacer someter una inconstitucionalidad perdóneme de la ley que sí hay que aclarar que hubo dos violaciones en el procedimiento para aprobar el informe favorable. ¿Cuáles fueron esas violaciones? Bueno, un tema de las 24 horas cuando se... Primero, no se votó el informe. Sí se votó una propuesta del senador Julio Fulcar que resultó ser el informe. Eso es diferente. Se votó aprobando esa propuesta. Votaron ellos, obviamente, y después tenían que someter al pleno de la comisión para votar por el informe. No se votó por el informe. Es una violación. Y la segunda es que entre el cierre de debate y la emisión del informe debe incursar 24 horas. Ellos solo fue media hora. En los procesos de reforma, en este proceso de reforma, hay varios aspectos que tocan la política, la parte partidaria de la política. La cantidad de diputados, la reducción de diputados por los nacionales, la unificación de las elecciones e independientemente de la postura que tiene la fuerza del pueblo simplemente de rechazar la necesidad de esta reforma, aprobado, tendrán un efecto para ustedes también. Sí, para todos, claro. Los diputados del PRM, a pesar de que el presidente sometió a reducir 53, plantaron y dijeron que era mucho y variaron eso. Terminaron en 20. Terminaron en 20 y terminaron también dejando los diputados nacionales en 5 y no en 20 como se pretendía. No ha faltado, digamos, sabiduría a las fuerzas y minoría en el Congreso para variar de alguna manera el curso del gobierno en el sentido de que pueden cambiar algunas cosas ahí. Mire, he hecho un ejercicio de reflexión tratando de buscar, yo soy abogado en ejercicio y como tal he hecho un ejercicio como abogado y es que honestamente no veo espacio a mejorar una cuestión que considero innecesaria. No veo espacio, o sea, de 53 a 20, digo, bueno, es más decente la propuesta, pero ¿en qué medida la reducción del número de diputados fortalece la democracia? El artículo 4 de la Constitución dice que el gobierno dominicano es esencialmente civil, democrático, republicano y representativo. Siempre que digas representativo quiere decir que un representante representa a un número X de personas. Entonces, ¿cómo es que colabora la democracia que ese representante se le aumente el número de representables? No lo veo. Pero ha estado frisado en 190 de hace muchísimo tiempo. En el 2010, en el artículo 81 se frisó a 178 territoriales más 12 entre 5 nacionales y 7 de ultramar. Pero la población ha crecido y los territorios han crecido y se ha quedado frisado. Sí, está bien. Entonces, representativo ahí también se ha quedado corto. No, no es igual que por un tema de tasa de natalidad, hoy yo pudiera representar a 10 y mañana a 12. ¿A qué hoy represento 12 y usted me diga no, usted va a representar 20? ¿Qué es lo que está pasando? Es una violación al principio constitucional que está en la constitución nuestra de no regresión. Entonces, nos estamos devolviendo. Puedo entender que digamos, bueno, es que la tasa de natalidad en República Dominicana es muy alta, pero ya está frisado. Si se aprueba hoy lo que establece, lo que como se ha establecido de que hoy se conocería, se declararía en estado en emergencia y se aprueba y se convoca. En el caso de las fuerzas del pueblo no asistirían a esa asamblea revisora. porque una cosa es que estos cuatro temas insulso que ha sometido el Poder Ejecutivo terminen aprobándolo y otra cosa es que abierta la asamblea con la tesis de que la asamblea es soberana. Empecemos a decir como dijo un senador de ellos, mira, 50 más 1 es correcto, es más democrático, pero a mí me gusta 45. ¿Eso está siendo una discusión real en el Congreso en este momento? Bueno, por lo menos uno de los senadores... Porque eso ha sido un chisme de pasillo. Es un chisme en principio, pero uno de sus senadores por lo menos es un programa lo vi decirlo. ¿Cuál es el temor que tiene la oposición? Pero antes del temor, ¿qué tanta realidad hay en posibles intenciones de ir más allá de lo que está realmente planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo? Ellos han insistido, debo ser honesto, incluso en la comisión bicameral y cuando hemos hablado en privado con algunos de ellos en que esos cuatro temas que están sometidos son los que van. Pero eso nos quita que abierta la Asamblea se proponga lo que sea. Que en vez de 50% más 1, 45. Y eso. Pero nosotros la oposición tenemos que estar ahí porque primero la gente nos eligió para representarlos. Y si viene algo diferente, insisto, lo que han sometido es insulso. Si viene algo que toque de fondo, que golpee realmente con más profundidad la democracia dominicana, pues tenemos que estar ahí. ¿Se le ha despejado a usted el temor de que pudieran habilitar a Danilo o deshabilitar a Leonel Fernández? Ese es uno de los temores que tiene. Me parece que es el artículo 110 de la Constitución que habla que es sólo para el porvenir. O sea, no hay forma de que una reforma constitucional, diga lo que diga, inhabilite a Leonel, digamos, o a Hipólito, que son los dos habilitados. Sí hay probabilidades que habilite a Danilo. A Danilo. ¿Este tiene ese? No, para nada, para nada, para nada. Él es un ciudadano que si pudiera ser habilitado, pero ya eso está consagrado en el 124 y no veo en lo personal motivos para que variemos eso. Carlos, pero vamos a ver ahora en términos prácticos. Ustedes, si se aprueba la ley, van a ir a la Asamblea. Sí, señor. Si de esos cuatro temas que se han sancionado, aparece otro, entonces ustedes argumentarían contra ese proyecto. ¿Y qué sentido tiene la discusión? Es decir, si no han podido incidir en evitar que estos cuatro proyectos, por ejemplo, el PRM encontró su oposición en sus propios legisladores contra la reducción y logró que bajaran a 20. La clase no se suicida. Y en nosotros también. Y en nosotros también. Posiblemente, si ustedes están unidos, a lo mejor logran cambiar el pulso al gobierno y que no reduzca a ninguno. No, es que toda la oposición estaba opuesta y lo expusimos en todos los escenarios posibles a la reducción. Pero fíjese que eso se cambió. Sí, pero lo cambiaron en una reunión del PRM. ¿La fuerza del pueblo está de acuerdo con que se unifiquen las elecciones? No, no, no estamos de acuerdo y lo hemos manifestado de todas las formas. Pero mucha gente del PRM tampoco estaba de acuerdo. Y lo hemos manifestado de todas las formas. Ahora, una cuestión, don Percio, recuerde que no es que estamos de acuerdo con su reforma, estamos en desacuerdo con la reforma. eso está bien. Y no tenemos los números para cambiar el curso de esa reforma. Se dará como quiera. Entonces, si nos van a imponer una reforma en cuatro puntos que no resuelven ningún problema a la República Dominicana, entonces, no te la voy a legitimar para algo que no resuelva un problema a nadie. Pero posiblemente el único problema real que hay entre los puntos es precisamente el de las elecciones y la forma en que están en este momento. la... Es posiblemente... Claro, pero es posiblemente el punto donde más gente con conocimiento del sistema electoral coinciden que hay un problema. ¿Ustedes no creen que hay un problema en la forma en que están organizadas actualmente las elecciones con una diferencia de tres meses? Claro, claro, eso no se puede ocultar que una diferencia de tres meses en unas elecciones es un problema ahora. Entonces, ¿cuál sería la alternativa y la propuesta con la cual la fuerza del pueblo estaría de acuerdo? La mía personal, que no se ha debatido en la fuerza del pueblo, la mía personal, es volver al sistema de cada dos años. Cada dos años. De medio término. Es más democrático, es más decente y da la oportunidad de cada dos años evaluar el gobierno de curso. ¿Y ha tomado fuerza esa propuesta a nivel del Congreso? No, porque empecemos porque el presidente Abinader advirtió a sus legisladores con este término so pena. ¿Pero cuál es la propuesta del gobierno? Unificarlas. Unificar, ah, ok. Unificarla. Entonces, al advertir a sus legisladores so pena, sus legisladores... Pero no hay so pena porque los legisladores cambiaron... Eran 53 y lo bajaron a 20. Él estaba en la reunión, lo acordaron con él. lo acordó. Lo que quiere decir es que no se lo impusieron, no lo cambiaron, no lo variaron. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces, ya hay que suponer que lo que pasó en esa reunión, lo que ellos acordaron en esa reunión, bajar a 20, la reducción, procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura, abogado de la Administración del Estado en sustitución del Procurador General Administrativo y unificación de las elecciones. Ya, hay que verificar, hay que creer que eso será tal cual porque, porque él lo consensuó con los que tienen el número para hacerlo, pero además porque fue la forma en que ellos lo votaron en el informe cuando se presentó en la Comisión de la Comisión de la Comunidad. Pero aquí tenemos que volver a la famosa expresión de Martí, que vos promocionó aquí. En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Las que no se ven a veces son las más importantes. Por eso hay que esperar el debate. Hasta el día de hoy las cosas están así, pero hay que esperar cuando se abra la Asamblea por la soberanía que algunos piensan que tiene la Asamblea y que en ese momento pudiéramos ser sorprendidos. Lo que quiero encontrar es ustedes van a estar en la Asamblea con la idea de poder objetar un quinto tema, un sexto tema. O de proponer. O de proponer. Pero alguna posición tienen ustedes que tener porque si no, por ejemplo, es verdad que el presidente consensuó con su gente, pero lo consensuó porque se le plantaron y dijeron no estamos de acuerdo con eso. Sobre todo porque una vez convocada la Asamblea Revisora la posición de si era necesaria o no, la reforma constitucional pierde vigencia. La Asamblea está abierta. De que se convierta en ley ya. Exacto. Entonces, las posiciones de fondo de la Fuerza del Pueblo en el contexto de la Asamblea Revisora, ¿cuáles serán? Es que estos cuatro temas lo hemos analizado punto a punto. Tanto con el presidente de nuestro partido y el expresidente de la República, doctor Leónel Fernández, lo hemos analizado como bloque, lo hemos analizado con especialistas constitucionalistas, cada uno de los puntos. Entonces, la posición es de rechazo. Ahora, hay otros temas que eventualmente pueden surgir si esos temas eventuales surgen, entonces, en ese momento tendríamos que verificar que vamos a hacer. ojo, pero si solo me quedo en que no lo puedo evitar, entonces, no tiene ni siquiera caso que hayan legisladores de oposición en este momento. Yo no cuestiono que ustedes rechacen la reforma. Los cuatro puntos de agua. Yo me la puedo considerar innecesaria la reforma, pero hay un partido que tiene la fuerza para hacerlo. Sí, señor. Incluso el presidente Fernández, cuando gobernó por primera vez, estaba en minoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Estaba él y un senador. En el 96. En el 96. Él y un senador. Sin embargo, una negociación inteligente terminó aliado Milagro Ortizbo, Leonel Fernández y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era entonces un reformista, balaguerista tradicional, terminaron aliados para impulsar las reformas que eran importantes hacer. Sí, ciertamente. Entonces, es importante, es verdad, ustedes dicen estamos en minoría, pero ustedes no han planteado propuestas. Simplemente, es innecesario, es innecesario y rechazado. Si unifican las elecciones, ustedes tendrán que ir a las elecciones. Sí, señor, pero, ¿cómo explico que los cuatro puntos planteados, tanto el partido como este servidor como persona, no vemos la necesidad? Entonces, frente a esos cuatro puntos, ahora, ¿qué sí cuando fue la Junta Central Electoral el pleno, fue allá la Comisión Bicameral, fue también el pleno del Tribunal Superior Electoral a la Comisión? Nosotros preguntamos cuál era la factibilidad de unificar las elecciones desde el punto de vista técnico para la gente de la Junta y para el Superior Electoral desde el punto de vista jurisdiccional. Si nosotros compartimos los datos que ellos vertieron y la presentación que nos dejaron, es claro que la Junta entiende que unificarlo es un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siete niveles de elección, se requieren nueve escrutinios. cuando nos dicen que el primer boletín que tenga que ver con diputados, si se unifican, lo dan a las dos de la madrugada de ese día, ya usted puede saber que estamos empezando con un problema. Cuando dicen que tenemos que duplicar el número de colegios electorales, cuando nos dicen que tenemos que duplicar el personal voluntario que trabaja en los colegios electorales, o sea, al día de hoy todo se puede mejorar. Perdóneme. Todo se puede mejorar. El principal problema de eso somos nosotros. El trabajo es de la Junta Central Natural que está ahí para hacer lo que se apruebe. Lo que se apruebe, pero eso no quita que ellos como técnicos no nos digan, mira, el promedio de tiempo de votación por ciudadanos obscila entre tres y siete minutos si tiene cinco boletas a la vez. Entonces, eso hay que proyectarlo en el número de concurrentes. Los centros aquí la media es seiscientos, o sea, el tope máximo, seiscientos electores. Una cosa final y breve, porque la propuesta inicial se dijo para el treinta y dos, vigente a partir del treinta y dos, pero en la conversación de los perremeístas, entonces, se cambiaron esas cosas y se bajó al veintiocho. Sería a partir del veintiocho. Si se aprueba en la Constitución, en un transitorio, sería así. Eso tendría algunas implicaciones que hay que verificar. Si, por ejemplo, se adelantan las elecciones a febrero de presidente y todo mundo y síndico hasta febrero, sería a lo mejor lo que parecería una solución salomónica. Pero sería... ¿Adelantarlas a febrero? Sí, es la única forma legal. No, no sería la única forma. La otra forma sería compensar los tres meses extendidos a los actuales alcaldes. Lo que pasa es que por el síndico que yo... Lo hemos hecho peor, le digo dos años adicionales en una ocasión. Sí, pero no es igual que yo vote... Llegaron a tener seis años los diputados y alcaldes. Los que fueron electos para seis años, la constitución era previa y decía los legisladores que resulten electos en esta elección serán para seis años. Es diferente a que yo diga el síndico que el pueblo votó hasta el 24 de agosto del 20... Perdón, de abril del 28, yo te lo voy a extender hasta agosto. No. No, porque la reforma nuestra la hace una asamblea revisora, no una asamblea constituyente, no constituye derecho. Pero estaríamos en lo mismo si vemos el escenario contrario de pensar en una reducción del mandato presidencial. No, es que no se reduce. Si se unifica en la propuesta de ellos, si se unifica, lo único es que la elección se hace en febrero. Y el mandato se extiende como quiera hasta agosto. No, perdón, el del presidente no se extiende, se mantiene hasta agosto. Se mantiene, exacto, hasta agosto. Y de los legisladores. Los síndicos de ese momento entregan en abril y serían los que asuman en ese momento que tendrían el beneficio de los cuatro años en el 32. Más o menos esa es la lógica. Bueno. De los que lo impulsan. Pero yo pienso sinceramente que lo sano sería no unificar. Si se van a... Si habrá un cambio en eso, que estén distanciadas por dos años. Dos años. Es una posición personal, no del partido. Ok. Entonces, y que la ejecución de esa parte sea en el 32. por la logística que la Junta provoque se requiere y que no parece que se pueda cumplir de aquí. Muchísimas gracias. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Carlos Té Pérez, diputado de la Romana por el Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.